Música Ya saben que estamos muy pendientes de este ejercicio democrático que está ocurriendo en la Condesa con el Parque España Aquí ya está una información de que el parque ya está en toda etapa de rehabilitación Y todo, todo se va llevando en el día a día, en comentarios con los vecinos Y se sigue preguntándoles cómo es que están viendo todo lo que está pasando Entonces es un ejercicio un poquito más lento, ya lo dijimos alguna vez Pero tiene mucho más que ver con lo que la gente quiere Y mucho menos con las decisiones de imposición Pues bueno, acá está, queríamos mostrar que efectivamente Si nos volviéramos hacia acá y viéramos cómo está también el área de los juegos, de los niños Estaría padrísimo porque resulta que también ya están cambiándose estas partes acá Ya se ven por allá en el fondo Y bueno, pues decirles que estamos bien pendientes en el Hijo del Rayo Lo que está pasando aquí en el Parque España Nos parece un ejercicio fundamental que la gente esté metida en el tema Y que bueno, pues es lento, pero pues va a quedar como más como la gente quiere Como la gente lo sueña Y quisiéramos ahora pues comentar acerca de libros Ya saben que nos encanta recomendar libros Aquí tengo El Hombre Mediocre de José Ingeniero Entonces este libro la verdad es que vale mucho la pena Habla justamente de lo que vendría a ser, que será Como el peladito mexicano del que habla Samuel Ramos En el perfil del hombre y la cultura en México Pero súper ampliado porque aquí en El Hombre Mediocre Pues nos habla de la mediocridad de los individuos Cómo les gusta mucho imitar a otros, ¿no? De acuerdo, tenemos un gobierno que le gusta imitar a los gringos mucho Una televisión que también le gusta mucho imitar ¿Por qué mucha mediocridad? Porque lo más fácil es el refrito Lo más fácil es copiar las cosas En vez de crearlas y pensar por nosotros mismos Entonces José Ingeniero hace un muy buen análisis de los hombres mediocres Habla de cómo también la mediocridad es algo natural Que va a llegar para la población cuando pronto va envejeciendo Porque pues ya se va estatizando, ¿no? Todo el asunto del pensamiento deja de ser innovador La gente más grande empieza a ser como más conservadora Pero bueno, hace una gran descripción de todo esto Y también quisiéramos invitarlos a que leyeran sobre anarquismo El anarquismo es una filosofía en donde los gobiernos del mundo Tratan que nadie se entere de qué es el anarquismo real Entonces ellos te los visten ahí con una bola como de Seuroactivistas que son violentos, que grafitean, que queman coches Los famosos anarcos estos que son infiltrados en las manifestaciones Bueno, ellos te dicen que son los anarquistas El anarquismo es algo mucho más allá El anarquismo es una filosofía que te está diciendo que puede haber un sistema de gobierno sin gobierno Es decir, donde las personas ya puedan tratarse bien los unos a los otros Donde haya justicia, donde haya un respeto Y ha habido algunos ejercicios de anarquismo tomando por asalto el poder Lo vivió Barcelona hace algunos años Pero es muy interesante que podamos leer de esto Porque además también te lo manipulan, fíjense El capitalismo se basa en el anarquismo capitalista para poder existir Que es la fase neoliberal Es decir, ellos dicen que no debe de haber leyes ni regulaciones para el mercado y las empresas Sino que tiene que ser todo por respeto y que así solito va a florecer algo bueno Bueno, ahí sí ya vimos que con el varo no es posible Ya lo estamos viendo Pero hay cosas que son más allá de hablar del anarquismo capitalista Sino del anarquismo como filosofía de vida Ojalá que ustedes buscaran toda la información Hay mucho en internet Pero pues si quisiéramos Esto se lo estamos dejando, tarea Esta es la primera tarea que vamos a dejar en El Hijo del Rayo Por favor empiecen a leer esto Porque vamos a hablar también sobre el anarquismo de manera mucho más puntual Pero pues los invitamos De entrada a que busquen esa información para que podamos debatir chido Y José Ingenieros No se lo pierdan No se lo pierdan La verdad es que yo me la paso subrayando todo del libro Me encanta, ¿no? Dice El horror de lo desconocido Ata a los mediocres a mil prejuicios Tornándolos timoratos e indecisos Nada guijonea su curiosidad Carecen de iniciativa Y miran siempre al pasado Como si tuvieran los ojos en la nuca ¿Qué hubo? Ahí están los preanistas Entonces vamos a chambearle con José Ingenieros Hay que leer muchísimo Y lo más que podamos Cuando te canses de estar leyendo un libro Acuérdate que puedes meter dos libros Puedes estar haciéndolo así Te recomiendo además que vayas y visites las librerías de los libros viejos En la Ciudad de México Pues hay dos Una que tenemos aquí cerca Que se llama El Hallazgo Que está en la avenida Mazatlán Casi esquina Juan de la Barrera O también pueden ir a la Madero Que está en la calle de Isabela Católica Casi con izazaga Vayan a las librerías de lo viejo Van a encontrar verdaderos tesoros Y van a pagar mucho menos Que de pronto en una librería nueva Yo digo Lo digo porque es más fácil para muchos Obviamente hay que comprar libros nuevos También es importante Es una industria Una industria que además Tampoco lo hemos dicho mucho Pero las grandes editoriales Tampoco son mexicanas Ellos van determinando Qué temas se van a leer en México Desde el exterior Así que échese un clavadito Por favor Ahorita decimos Este José Ingenieros Pues es latinoamericano Es argentino Y pues hay que leer Lo que Latinoamérica produce Y lo que México piensa Desde el Hijo del Rayo Todos a leer